Muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo te va? Roberto Novoa te saluda desde Mardejo. Hola, Roberto. Gran direte como Dalío, que es mi primo. A lo mejor ahí te sale más fácil. Claro, claro. Ni en deti nada que ver. No tengo nada en Panamá. Me encantaría ir de vacaciones y hasta ahora y nunca espero tener problemas de investigación judicial. No te va a gustar, Panamá. Yo estuve terminando un curso de comunicador público, de periodismo, el año pasado y la verdad que como ciudades... Sí, bueno, cuando te vas al Pacífico, sí, ¿no? Pero la ciudad como ciudad es difícil de vivir. No, está llena de autos arriba de las veredas, edificios impersonales. No es muy divertido. Antes de entrar en... Solamente tiene sociedades. Sí, no, en la esquina te arman sociedades. Hay una mesita, dos palitos y una mesa te arman sociedades. Hay bancos por todo. En vez de vender panchos o churipanes... Claro, claro. Antes de entrar en materia, Alejandro, estoy sorprendido porque hay un montón de mujeres norteamericanas que quieren venir a vivir a la Argentina y específicamente a Santa Fe. Y yo les digo, miren, los santafesinos no son todos como Alejandro. Está mi amigo Luis Larpín, qué feo. Está Pablo Costamaña, qué feo. Bueno, se van a llevar una sorpresa. Y no creo que Alejandro las pueda atender a todas. ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Bien, muy bien. La verdad que en la UNGAS, que es esta asamblea extraordinaria, hicimos primero... Fuimos en febrero, volvimos en abril. En febrero fue con una reunión interparlamentaria mundial. Y en abril fue propiamente dicha la asamblea, con mesas de trabajos muy interesantes. O sea, desde la visión, desde la oferta de la droga, desde los flujos, cómo circulan a nivel mundial. Ajá. Ahí, por ejemplo, nos enteramos que somos el tercer exportador del mundo de cocaína sin tener una sola planta de coca, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Somos el tercer exportador. Ajá. Estuvimos una mesa redonda muy interesante acerca de las drogas sintéticas o de diseño, como se denominan actualmente, con una experiencia que ya tengo la ley y la estamos traduciendo en este momento del Estado de Israel, que me pareció que puede ser interesante para incorporar a la discusión en el Parlamento Argentino. La verdad que fue una comitiva muy importante. Fue la propia Patricia Bullrich, Malcorra, y también funcionarios de la UIF y del CERONAR, ¿no? Entonces, hubo una postura argentina muy clara también. Sí, además, lo interesante que es para las personas que tienen que tomar decisiones de orden público, levantar la cabeza arriba de la libustrina y ver por dónde pasa el mundo, ¿no? Uno se lleva unas sorpresas. Mirá, yo te cuento como anécdota nada más, no te quiero robar mucho tiempo, pero cuando... No, por favor. A mí me dicen que el nuevo canal de Panamá costó a Panamá 5.000 millones de dólares. Yo digo, la gran 7 es lo que nos costó recuperar YPF. Claro, y es una obra que la van a explotar 100 años ellos. Por ejemplo. Entonces, claro, uno vive metido acá adentro, viendo esta realidad, y cree que el mundo es esto, y el mundo es otra cosa. Y en el fenómeno de drogas, particularmente la discusión en Naciones Unidas, es la discusión global, porque por definición es un fenómeno global. Sí. Fíjate vos, solamente tres productores de cocaína en el mundo, como es Perú, Colombia y Bolivia, y solamente dos productores de heroína, como son Afganistán y Pakistán, y esas sustancias recorren el mundo, ¿no? Entonces, intentar tener una visión solamente de este lado de la libustrina, siguiendo tu ejemplo, nos hace ver que, o nos hace incompletos para tratar de tener políticas activas y eficientes. De hecho, tuvimos conversaciones con el presidente de Bolivia, con el presidente de Perú, en forma particular, y la idea era ir teniendo también coordinación de políticas de fronteras conjuntas, pero no solamente en la cuestión física de las sustancias, sino también tratar de coordinar la persecución de la ganancia. Son 300.000 millones de dólares por año que mueve este comercio ilegal, que no solamente compra propiedades, sino que también poder, y eso es muy preocupante. Bueno, mira, utilizando este mismo ejemplo y mirando por arriba de la libustrina, a ver por dónde anda el mundo, la verdad que no en muchos países, yo diría casi en ningún país, los congresos están tratando una ley anti-despidos. En realidad lo que están legislando es sobre el mundo del trabajo, y le están diciendo a los empresarios, mire, ustedes tienen que ser responsables, porque no pueden cerrar empresas como sucede en Latinoamérica y dejan el tendal de despedidos, porque eso es una quiebra fraudulenta, ustedes van a ir en canas si hacen eso en los países en serio. Nosotros estamos tratando una ley anti-despido que parece una grajea dentro de un conflicto mucho mayor que tenemos, que es con el mundo del trabajo, y a veces me da pena que algunos legisladores estén, bueno, sobre este tema estrictamente puntual, además por 180 días, cuando lo que deberíamos estar discutiendo acá es cómo estructuramos el mundo del trabajo, bajo la pata laboral de un país que quiere desarrollarse. Te hago una pregunta, Alejandro, en este sentido. Coincido totalmente con tu diagnóstico, porque estamos hablando de antes despidos y tenemos que tratar de comprender la lógica de ese procedimiento. En general, yo en lo personal no estoy muy convencido que la gente echa ahora porque Macri es neoliberal y entonces todos son un poco menos sensibles socialmente, o antes eran más sensibles porque estaba Cristina de Kirchner. Yo creo que el problema es que no tienen tanta rentabilidad como antes, perdieron mucha rentabilidad por la devaluación primero, por la transferencia, por los aumentos en tarifas, que fue brutal, y por la transferencia de los bolsillos de los argentinos hacia las generadoras de energía, las empresas de combustibles, las generadoras y transportadoras de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, tapa de todos los días del día de hoy, baja el consumo masivo. Si baja el consumo masivo en menos ventas, en menos ventas se echa gente. Lo que nosotros tenemos que tutelar, proteger y comprender es primero el procedimiento y después tratar de que eso se asine el costo social, porque nos lo indica la Constitución Nacional, artículo 14, 14, 17, 15. Sí, pero Alejandro, tenemos una ventaja. Yo vivo en el interior, vos sos santafesino, vos sabés que todos los emprendimientos familiares, micropymes en el interior, hay una fidelización del empleado con el empleador y del empleador con el empleado. A veces el empleador es el padrino de sus hijos, le dio un crédito para que se compre la casa. Estamos hablando para los grandes centros urbanos, donde el empleo es impersonal y donde el dueño es una SRL o una sociedad anónima, no es Don Cacho. Claro, yo he estado por Rafaela, por Santa Fe, por Rosario, conozco por mis amigos, que ahí también un hotelero no te echa un conserje de la noche a la mañana, porque lo tiene hace 15 años, un pequeño supermercado, no te echan los cajeros porque, ah, no, tengo menos rentabilidad. Conoce a toda la familia de los cajeros. Digo, estamos discutiendo en el Congreso de la Nación una particularidad para un sector de la economía argentina o del comercio argentino. Totalmente de acuerdo. De hecho, uno proviene del ascenso social que significó el ejercicio del comercio en una generación y media. Mi abuelo repartía, llegó de España, con mucha hambre, segundo grado de escuela y repartía naranjas en una cancha de fútbol. Antes del ascenso social, mi viejo repartía garrafas. Mi madre, brillante ella, estudió solamente hasta segundo año de ciencias económicas y sus hijos pudieron terminar una carrera universitaria y aprender el amor al trabajo. Y trabajé desde un pequeño supermercado con trece empleados hasta medios de comunicación. Entonces, lo que te quiero decir, coincido contigo, ese universo del tipo que está comprometido, como vos bien decís, es el padrino, el dueño es el padrino y se levanta a la misma hora y se acuesta a la misma hora y tiene el mismo drama. También lo está sufriendo. Pero acá lo que tenemos que discernir, por eso nosotros decimos, habría que discernir entre las grandes empresas y las pymes y a las pymes en vez de prohibirle estimularlo, que el Estado además involucre recursos en la economía, inyecta recursos en la economía real a cambio de la generación de empleo y el mantenimiento de la planta de empleo tal cual la tenías el 15 de noviembre del año pasado. Tenés que poner dinero, tenés que inyectar recursos porque se los sacaste desde otro lugar. Entonces, ¿cómo lo haces? Lo haces a través efectivamente de las pymes. Con respecto a las grandes empresas que deciden despedir, despiden tampoco creo que invertían porque eran buenos y filantrópicos y les interesaba tener más trabajo en la Argentina, pongamos una automotriz, que son la imagen de las grandes empresas, sino porque vendían autos. Y si van a echar ahora, echan porque venden menos autos. ¿Y por qué venden menos autos? Porque antes necesitaba 7 salarios promedio y ahora necesitás 10 salarios promedio. Entonces, para ellos sí dan una protección a los trabajadores económica doble, pero tampoco se lo solucionamos porque a ninguno de los que está escuchando en este momento, si yo le propongo que le den el doble de indemnización, pero que deje su trabajo... No, no te lo aceptan. No, no, no. Claro, el tipo quiere seguir laburando. Lo que pasa es que tenemos un Estado ausente ante ese conflicto. Y lo que nosotros estamos tratando de poner el eje es, primero, de volver a discutir la problemática real. No me alcanza la plata, sigo más complicado que antes. Puedo entender las razones y quizás otorgarle al gobierno que el Estado y situación en la cual encontró la economía era muy mala. Y es verdad. Ahora, las medidas de ajuste profundizaron para sectores y los sectores más vulnerables, los que tienen un trabajo registrado, que incluso son una parte del mercado laboral. Porque los que están en medio, que son cuatro de cada diez trabajadores, ya de eso ni siquiera llegamos ni con la doble indemnización ni con ningún tipo de cobertura porque ya están afuera del mercado. Creo que es una buena discusión la que tenemos por delante en la Cámara de Diputados y la que estamos tratando de compatibilizar primero para que no tener incentivos para despedir, al contrario, que sea un poco más caro para las grandes empresas. Y para las pequeñas empresas ya no hablar del tema del despido, sino del fomento o de mejorarlo un poco la rentabilidad. Las facturas de luz hay algunos lugares, como la provincia de Santa Fe, que aquel que pagaba 10.000 pesos hoy está pagando 15.000, 20.000 pesos. Mi factura de luz en la ciudad de Rosario es baja, te digo, 2.800 pesos. La que acá estoy alquilando, también que yo soy muy piamontés y ahorrativo, 150 pesos pagué en Capital Federal, ¿no? Entonces, digo, hay una falta también de proporcionalidad desde el interior hacia lo que es Capital Federal, pero entiendo que si vos haces una reestructuración tarifaria de estas características, de esta envergadura, el resultado siempre termina siendo el ajuste vía puesto de trabajo. Sí, además me preocupa en términos generales, cuando la política sigue actuando a los bolsazos y hoy estamos en un mundo de especificidades, se lo ve en la medicina, se lo ve en la ingeniería, se lo ve en la informática, el tipo te dice, no, no, yo me especializo en esto. Y nosotros estamos hablando del mundo del trabajo como si fuera igual el trabajo en la costa, que es servicio, que en Santa Fe, que es productivo, que en las grandes ciudades, que es comercial. Digo, hay que tener una visión mucho más amplia sobre lo que pasa en la sociedad argentina. Vos fíjate que el ministro de Energía, Aranguren, hizo declaraciones ayer que ponen en evidencia el desconocimiento de esto. Él dijo, bueno, si el combustible está más caro, no lo compren. Claro, eso se lo podés decir a un tipo que tiene el subterráneo a dos cuadras de la casa, pero ¿cómo se lo decía a un tipo que vive en Mar de Ajó? Eso fue lo que dijo Aranguren, que en realidad fue haber una agresión estúpida a toda la población y es responsable también porque un funcionario debe velar precisamente por la calidad de vida de los habitantes. Es un funcionario que es un ministerio, que maneja un ministerio y que además también hay que ver con mucho detenimiento algunas compras que se hicieron en el ministerio que yo estoy investigando. Pero de todas maneras sí me parece absolutamente insensible y ya solo por esa declaración a lo mejor debería haber dado un paso acosado. Claro, pero lo que pone en evidencia Alejandro es que están gobernando un país muy extenso y muy ecléctico, muy diverso, como si fuera la capital federal y no somos la capital federal. Cuando aumenta el combustible un tipo en Santa Fe está pensando cómo llevar esa producción desde Santa Fe hasta el gran mercado de Buenos Aires y acá estamos pensando cómo ir a ver al médico a Mar del Plata hay impactos distintos de esas decisiones entonces en una provincia productiva como la tuya debe ser un despelote esto de los aumentos de los servicios porque yo me ubico en Rafaela el clúster lácteo que tienen ellos debe haber un desbole de precios la cadena la crisis que tenemos hídrica que tenemos mira estamos perdiendo en la actualidad cerca de 4 millones de litros por día porque no podemos sacar la producción láctea que es el 50% de la producción láctea porque está inundado esa zona que es la más importante como bien decía ese clúster lácteo es el más importante de América Latina volviendo al tema de la sensibilidad que vos decías por ahí es muy difícil aquellos que siempre estuvieron en el lado de los que tomaban la decisión del ajuste en el sentido de que si había un despido eran los que despedían no los que estaban en el lado de los despedidos es muy difícil comentarles lo que se siente estando de los de los lados esa sensibilidad que vos comentabas porque o naciste dueño o siempre estuviste del lado de la patronal y la verdad que perder el laburo es un drama económico pero también existencial para muchas personas a mí me tocó solamente una vez en la vida no tener un laburo medianamente acomodado y lo viví como un drama lo viví realmente como un drama porque uno tiene que justificarse ante la familia se cree que el culpable es uno en realidad trasciende el hecho solamente de la transacción económica de mi fuerza laboral a cambio de recursos económicos ¿verdad? pero bueno esperemos que podamos hacer lo que tenemos que hacer nosotros que es tener el marco legal la ley y que después el ejecutivo gobierne también respetando la incumbencia de cada uno de los poderes independientes porque nosotros tenemos la misma legitimidad que el ejecutivo no tenemos que llevar adelante las políticas económicas pero sí tenemos potestad y para eso nos eligieron como para generar el reglamento de la nación para generar modificaciones en impuestos o en este caso promociones y estímulos al mercado laboral espero que el presidente no lo vete porque sería muy malo muy bien ahí está la posición de alejandro grandinetti diputado nacional del frente renovador una sobre este proyecto de ley antidespido que se está discutiendo en el congreso de la nación alejandro una vez más muchas gracias y que tengas buen día gracias por atendernos y por tu gentileza gracias a vos es un verdadero cariño hasta luego chau chau